¿Qué tal? Un saludo desde este hermoso lugar. Acabo de terminar el retiro con Libertad. Me quería pasar aquí simplemente para recomendarlo, porque no sé a quién puede llegar a este vídeo, a quién puede también impactar positivamente, porque realmente es algo espectacular. Es el segundo retiro que he podido hacer con Libertad. Y me voy totalmente renovado, totalmente nuevo, y siendo otra persona, porque yo no sabía lo que iba a venir a hacer, pero sí sabía que iba a ser mágico, porque todo lo que hago con Libertad y todo lo que hace Libertad se convierte en algo mágico, pero realmente es transformador. Para mí ha sido, sobre todo también, muy revelador en el aspecto que me ha hecho, con los ejercicios que hemos hecho, todos los procesos, con todo lo que Libertad ha aplicado, que nos ha hecho ver las terapias y las herramientas que ha podido utilizar, nos ha hecho ver realmente lo que tenemos en el inconsciente, que no nos damos cuenta, a lo que no le estaba prestando atención y que realmente estaba ahí. Y que realmente el ser consciente de ello hace que mi vida se transforme en todos los aspectos, porque dejas de hacer ciertas cosas, dejas de pensar ciertas cosas y empiezas a aplicar lo que realmente beneficioso para ti, para tu camino de vida y para las personas que te rodean. Simplemente quería hacer este vídeo a modo de mucho resumen, pero es imposible explicar con palabras lo que he vivido en estos días. Simplemente recomiendo que si la persona que está viendo este vídeo pueda tener la oportunidad en algún momento de ir a algún retiro con Libertad o pueda tener la oportunidad de conocerla o hacer algo con ella, que no se lo pierda porque la energía de Libertad es mágica. Conozco a mucha gente, pero sé que mi tiempo es muy valioso y si lo voy a invertir con alguien, Libertad es una de las primeras personas con las que lo invertiría. Así lo siento, así lo digo, por eso recomiendo totalmente los retiros con Libertad y todas las terapias que ella hace porque para mí es como mi mentora espiritual y estoy súper, súper, súper agradecido. Así que bueno, te mando mucho amor a la persona que está viendo este vídeo, de ser lo mejor y muy agradecido con lo que la vida me ha traído y me está haciendo ver y me está transmitiendo a través de Libertad y a través de todo lo que está pasando. Un abrazo a todos y espero conoceros algún momento en persona porque volveré a los retiros con Libertad. Un abrazo. Chao, chao. 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 Chao.